Ok, aquí tenemos a Don Altron, el rey feo, saliente, que tiene palabras de despedida. Bueno, ponemos la música del todo, muchachos. Su majestad rey feo, saliente, vince Rapsa. Hola, bienvenido a todos los barcos y caballos que vivieron esta noche. No, 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 no. Ay, si les pica las encías del hoyo, raste. Buenas noches hombres alemanísimos Aquí estamos otro año más buscando un par de vergazos de la gente de la diablo Pero como la gente es mía, el pico es mío Hay que, como le miro dientes picados, dientes amarillos, dientes verdes, dientes de todo Caries Que sean bienvenidos todos a este pueblo, a este municipio Que estoy sorprendido que no ha caído una gota de agua Porque aquí es un cubetá de agua que cae Aquí en vez de comprar un estreno, sale mejor comprar un capote y un par de gotas Cuando menos acuerda uno por ahí, por el cementerio, una corriente Le agradezco a la banda, hombre, que ha venido a Región aquí con nosotros Y le agradezco también a este grupito humilde que trajimos, aunque sea la gran banda No, pues No Este es la gran banda, la verdad que traemos un par de burros viejosos Es es la gran banda, cabrón Los ángulos de la gran banda, yo Pero no andan bailarinas Ahí les vamos a dejar a esta chela y a Alejandra Ahí en la pabellona, a ver, vamos a dejarlo, ¿no? Ya lo vamos a dejar. Un momento, pásenme el niño, miren, ella es mi amante, venimos, es Alma Soraya. ¡Dévenme un aplauso! ¡Eh! Pásenme el niño, pásenme el niño, tan bello, precioso. ¡Vamos, quítese! Pásenme el niño. ¡Oh, mi niño, este también precioso! ¡Vamos, quítese! ¡Vamos, quítese! ¡Está llorando el niño! ¡Está llorando el niño! ¡Está llorando el niño! ¿A qué me llaman este niño? ¡Ha ido como 17 veces donde rey, a sacar la identidad! ¡Este cabrón, hasta porcaría, votó a quien te lo mira! ¡Ajéste con hallazos, que les escondamos a los... ¡Hoy venimos hartando la gente más que nunca, más metidos a pedos! ¡Le agradezco a todo ese montón de judíos! ¡De que en la casa no nos van a creer que hagan maricones, como que nunca hay, pero como los culeros ya están, ya están! ¡Nunca, pero nunca habría visto una gente más burra como la de ahora! ¡Voy a hallazos para el equipo del hispano burro! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos a empezar, Arturo! ¡Cállate, que ahora usted lo oye! ¡Ojo, que ahí tiran brechas! ¡Visito, mi amor! ¡Qué ricas las rosas que están en la frente, papá! ¡Pero son más ricas las cadenas que nada! ¿Y qué vale? ¿Ah? ¡Andemos! ¡96-14! ¡Pues está mi número! En este cuadernito, son tumbos de mierda los que están escritos aquí Esos que también nos jodían de unas páginas de memes ahí jodiendo guirras, jodiendo... Creían que todos iban a sacar aquí ¡Mejor váyanse para la casa porque les van a gustar verlo ahora! ¡Siéntense! ¡Les estoy dando chance! ¿Ya qué nos tienen que hacer jodiendo a la gente? ¿Ah? El niño ahí está, o si te llaman chinearlo Pues buenas noches, manada de personas que han venido hasta este lugar para apoyarme a hacer más pendejos Y así engrandecer las idioteses de mi cabeza Bienvenidas y bienvenidas Y como este es un rey feo, les digo así Bienvenidos a los hombres que andan ropa y zapatos prestados Bienvenidos a las mujeres que andan ropa de gachón Bienvenidos a los hombres que andan guapos y sin pistos porque es carnaval Bienvenidos a las mujeres que andan con hombres casados Bienvenidos a los hombres que andan con bramas Y bienvenidos a los y las formales que andan demetidos oyéndoles lo que no les importa ¡Pudiendo estar en la casa echados! ¡Hagan a vos, no hay échese! Agradezco al público en general por apoyarme en esta lucha Desde pequeño siempre soñé con ser rey feo Entre paréntesis imbécil Siempre miraba a Tulio, a Titolara, a Walter Valladares, a Denis Chanchón Que son personas que innovaron la tecnología del rey feo en nuestro pueblo Y a petición mía quiero que cuando ellos demueran Les hagan una escultura en medio del parque para que las mire Tino y Chago Así que sin chiquier mucha mierda paso a lo siguiente Y les aviso que el compito tiene sopa de mondongo de perra 25 en plato Para la loma de mañana Si ustedes escuchaban que los del comité eran todos los caballeros del cortejo Yo también soy del comité y la cagamos Porque debe ser un bonito, hicimos un feo cuando buscamos los juegos Pero espérense, ese muchacho que tengo esos juegos ahí Los convencimos para traerlos Porque la gente de aquí es pura mierda, no se suben los juegos Les agradezco a la gente de otro lado que viene a pagarlos De aquí que no chiquen mierda La fiesta de ayer sábado fue todo México Lo único es que la gente de aquí se harta demasiada cerveza Y hasta los frises querían comer los perros Adentro del salón no cabía un arma, ningún otro maje Eso sí que olía al vivo pacuso O sea, pata, culo y sobaco Había mujeres que entraban pesando 350 libras Y salían de 200 libras Porque ahí le bramaba la calor Salía mejor andar bailando en el horno de Rutilio Felicita a la gente de otro lado Que solo llega, paga y pa' adentro Mientras que los de aquí, solo maceta Pidiendo rebaja Pidiendo rebaja Si saben que beben Métanse la entrada en el hoyo Para que no gasten y así paguen Ni pistos caminan Y solo saben decir Solo voy a consumir Pélenme la chapa mejor a la gana Por eso los de otro lado solo vienen a acaparar las chavalas de un solo Le voy a trabar un bozal en el pico a todos los hombres de este pueblo Para calibrarle la jeta Ey, cuéntenme, ¿cómo es eso? Que Cristian Chimuelo, el abogado de los bolos Estuvo casado con compita El patente del pico Ey, mírenme, mírenme, escuchen Y dicen que la luna de miel Quiere ir a bañar a la cabona todos los días en la mañana Otro chambre Este año la promoción de maricones Va a ser más Van a haber más graduados Títulos de culeruría y pisología Ey, pero no, espere, cállese, les cuento algo Pero Chuleta se retiró No aguantó No se va a poder graduar Solo él sabrá por qué dejó de bolear el ring Lo que sí es cierto Que ahora es Chuleto El machito resentido Y guardándome la gente Y como la gente es mía, yo voy a hablar aquí Los de la gran banda, solo ya está atrás Las fiestas de San Jerónimo Se llenan de bares Que les valen bares Ajá, a saber a dónde dejan botados los guasalos Pero se mueven más que las guirritas Que los sábados que se llevan ahí Solo las guirritas de aquí Solo ingenieros les piden buche Ese cuerpo de ayote de Alejandro El cumpo le tiene gastado unos tubos del salón Con tantos chavonazos que le pegan con el resto No, y aquí no hay que darle con el chiquillo a todos ¿Y cómo, pues? Para eso ya estamos Dicen que Coca lo mandaron a llamar de la selección Porque es un buen portero, no deja pasar a nadie Ajá, cuéntenme Dicen que en el 4x4 Andaba un indio haciendo tiros Ajá, tonto viejo No es feria de montaña Aguantate Tiene que andar Tiene que zamparse un casco en la cabeza uno Porque la gente alucina Y como las montañas hacen tiros y los demás Y en el front del hoyo gritando, gritando los armas ¡Aquí no es para que vengan a hacer tiros! ¡Ah! Mejor échale algún plato y los hacen en sopa y se los coman Mejor vayan para verles 3 vacas que le dejaron chocas a Don Pompili de tantos tiros que le hicieron Tengan cuidado con unos muchachos del barrio arriba Son 4 Se roban, se roban hasta, bueno, hasta las aceras de la casa Empezaron robando agujas, calzones Ahora roban motos ¡Pónganse chivas! ¡Ajá! Tal vez ustedes están aquí, pero Allá en el barrio arriba Hay 4 muchachos, 4 individuos Que les gusta robar motos ahora Por eso después salen como salpicón en HCH Con los ojos en el hoyo, las nubias por todos lados macheteados Este año tenemos el comité mucho más grande Porque tenemos a Marvin Chanchovalo y a Javier el Gordo Si quieren conseguir novia Pónganse un chaleco anaranjado y váyanse para la King Kong Te amo Eusebio Muchachos, escuchen esto Pónganme presión Escúchenme, escúchenme Como es la gente de Zapa, que calladito se queda Dicen que esos que trabajan en la hidroeléctrica Andan arrasando aquí ya con todita la guirra No se quieren bajar de esos carros las hipotas Dentro de 9 meses me cuentan Y el pedo es que a todos les dicen ingenieros Y todos hacen cagarales Hasta cartones ingenieros Aquel que le dicen el gringo el monte Ajá Esos majes andan peor que el gorgojo del pino y la roya juntos Andan arrasando con todo Y los hombres de aquí, bolos No jodan, hagan la dona y échense Cuénteme Que tan siente que Juan José Bonilla fue a Colombia Con los del viñedo Dicen que andaba ahí Y cuando regresó Ni al profe Olvin le quería hablar Dicen Andaba más sobado que un empacho de 3 años Ese cabrón Huevo que cuenta que allá lo querían abarrar por narizón Dicen que era árabe Dicen tontas y viven a King Kong Quiero agradecerle a mi amigo Chepe que está en Estados Unidos Por haberme dado 100 dólares Me dijo Amigo, aquí le mando para el fresco Pero yo para qué le voy a mentir No tenía pisto para pagar la letra de la moto Y de ahí la pagué O sea, cuando Chepe venga de Estados Unidos Aunque sea los retrovisores de la moto me los va a quitar Dicen que la fiesta de este pueblo No sirve Si no van las chicas superpoderosas Mari, Oneida y Elma Esas muchachas son otro pedo para bailar Le duran 3 semanas los zapatos porque los desgastan bailando Esas mujeres perrean hasta le ayudan a cargar los parlantes a los de la disco Miren, ve Si quieren tener moto Trabajen en una ferretería en Huichos Ajá Si no pregúntenle a Mara y a Farru Ajá, sí Es fijo Trabajen con Huichos, no hay problema Siguiente página Sáquensela Sáquensela Me duele decirlo Pero los de este pueblo somos mierdas Cuando alguien sale desmojado para la buza Nadie le ayuda Miren, allá andaba Lester vendiendo hasta los perros, las gallinas y todo Para querer llegar allá Vale maceta compa Y la familia aquí ha hecho pasta Pero cuando uno llama a Estados Unidos Ay, dampe si loco, venite Yo te ayudo No, yo a esos tontos de Estados Unidos Yo no les paro bola Ahí me camina llamando Quiño Que no jola Seguíte mamando el dedo en abusa Quiño No Ya no sé qué Ah, andale Quique nomás Aquí nomás chambeando va todo No me coman mierda, no puedo hablar bien con hondureños Ah Si pues Pues aquí nomás Mire, yo no les paro bola ni mierda Ahora, cuando me mencionan clave Son unos carrerones buscando un lápiz Que no tienen idea Que ahí sí me llega a mí, ven Les cuento Hay toque de queda Para todos los perros desde el 12 de septiembre Porque ya vino Tengui Ajá, así que amaren esos perros Porque si no se los va a hacer chiringos a pedradas ese hombre Miren, ve San Gelónimo se siente feliz Muy pronto va a tener cría de ingenieros en el pueblo Vamos a exportar ingenieros a todo el país A mí es la libra del ingeniero Vamos a querer, ¿ah? Pero precio de docenas sale más barato Menudeados los ingenieros Todos los hombres se andan arrasando Cuéntenme cómo esa tirada que dicen que unos profes del IRH Vieron una película de Rápido y Furioso Y después se fueron a estrellar a una casa Allá en el barrio de La Zapera Ajá Miren, la gente que le dio el piso a Marcos Aquel de allá de la... ¿Cómo se llama? De Fátima Que caminaba una mototaxi amarilla Que parecía Winipú Allá está toda doblada Que parece que tiene derrame con el pico pando Ustedes se la jodieron Estaban en el piso De gallinero tiene el mototaxi el hombre ¡Respeten, cabrones! Se casó Tino Ay, chiquito Toma que te tragan a rondar en el culo para acá ¿A quién es que les hagan el hoy así? Aunque sea así, te dejen tres en uno Echaten la rueda del asterisco Dijen que se casó Tino y los del Guarulay Juraban que los iban a tener en una mesa privada Cuando se llegó la hora, fue lo bueno Que mi bola les paró Tino Dicen que las galletas y los jugos no ajustaron En una recreovia que hubo Dicen, ya no había nada Porque todos los estaban pijando bajo bajo Y echándoselas unas mochilas Y unos niños en el parque con la jeta A cuarta así que ya se les caía el pico vean tío, me repartan las cosas número 6 de 23 ey copa, acóndeme y esa canchita que casi no se le apaga la luz, verdad la próxima vez que vaya a jugar me voy a amarrar un candil en la frente para terminar bien la jugada puta que barbaridad con el pisto que hemos dado a nosotros, aquí ya habiéramos hecho el azteca más bien hay ando un muchacho de potrero sucio castigado por parte de la alcaldía o del juez del policía barra en todos los lados ese hombre trabaja a las 38 horas del día ajá, chatea hasta sirve de perro pero olvidando las casas que barbaridad ese hombre cuando termine de trabajar eso quiero que le den un buen puesto en la alcaldía porque ese hombre ya borja un callo en las manos por favor gente, juez de policía ya estuvo, ya basta demasiado ayer fui del huicho a buscar hierro y me dijeron que no había porque andaba todo Juan Gata en la parrilla de la Cuatrimoto y por cierto Juan Gata se llevó a Chico Palma de pecho allá por el campo en la moto y como es Juan Gata camino en relajo de palomita hay un relajo de tonteras en ella que relaja ¿conocen a Juan Gata? un peludo que se hagan las trencitas de ahí abajo la vez pasada venía de Conayagua llegué a la casa ya me iba a acostar cuando sentí que algo me estorbaba ¿qué putas creen ustedes que andaba? andaba un cacho de vaca en el lomo de unas pendejas que se llevan allá por las anonas puta que barbaridad que calladito los tengo acá cagando para que no sabe quién sigue ajá y miren ve es el papo de Guillermo yadares que casi le roban el carro a los maricones del circo dicen seguiré tonto dejando las llaves en el carro si seguís así desconfiado hasta mismo te van a robar en un saco muchachos hey si quieren aprender a hacer moto vayan a donde pancha y a la muni no importa la hora él se las presta de esa moto del estado otro pedo buen corazón pancho está bueno háblale huevo sáquensela y que dijeran señoritas del voleibol andaban peleando dicen querían ir a casa cerrada adelante la obra en América porque andaban peleando porque no entendían entre ellos niñas tontas qué barbaridad uy qué rondana es que dicen que al Totono le hicieron una chanchita con un fresco que le habían ofrecido ajá solo llegaron a tomar unas fotos al cementerio dice y a Dios le dejaron chiflando en la loma al pobre Totono y el lomo se ha llamado con un relajo de ronchas y aquellos tontos compistas para la otra despaviles el Totono ahí llévatelo Totono ajá y dicen dice aquí que dicen que en la distrital si las profes están ricas les dan buena plaza si no no a veces hasta las invitan a comer dicen qué pícaros son van no hombre qué barbaridad hasta que el fin abrieran a Texaco de Don Tino el picarito y Julián camisa eterna ahí solo carros invisibles iban a echar gasolina estuvo dos años parqueado esa mierda sin funcionar lo bueno es que Totono siempre le pagaba y él como Mari que cumplió años con los halcones esa mujer si es sobada mirá bien dicen que dicen que Mari el siguiente día mis tortillas quería echarle la alegría dije hey Chema vos orejas de murciélago deja de estar hablando ahí cabe el pan molde que tan cierto es que después la Pompilio Ortega le pegaron una gran puteada dicen aquel hombrecito que camina veniendo bonajas en un termo ay que tiene encarnado un traje amarillo pobre hombre ganándose la vida más bien yo sé que viene ese hombre yo creo que se viene a pata de comayagua capeando ese relajo de hoyo lo que no sabe es que aquí la envidia mata compa ajá algunas guirras de aquí convierten la feria patronal en feria patronal pongas hechivas y potas convirtiendo la feria patronal en feria patronal no ven me dijeron que andan tres mujeres trabajando en aquel proyecto de pida mejor como es atirada que se dedican solo a andarse fijando adentro de las casas para después andarse las comienzas en las reuniones y diciendo que le vistes a qué a cómo tenía la cama que le vistes allá mira ah sí mira que le vistes la pila que es hook mira que el techo le caía y le creí de esa huirra no se han metido hombre ustedes les pagan para que trabajen no para que anden desandadas y voy a especificar y aquí la gente sabe quién puta es el que está hablando también bien lo saben de vida mejor es un montón pero hay gente que se puede rescatar pero hay una gente que es buena para chispear mierda chispea más mierda que una llanta tractora nueva más bien ahí si quieren ir a canes con nosotros después los avisan nosotros los llevamos si no ajustan las caras de los del comité los llevamos en los buses de Milton Caturro que tenemos ahí una libertad para que vayamos todos y se sientan macizas ahí ¿y cómo es eso que dije que el chavo pelón llegó a parar una onda ahí en el parque chavo respete ahí le vamos a chaviar los cocorrones en esa cabeza aniquilada que tiene también me contaron que estaban hablando mierda del comité proferia miren uno en este comité hasta se pelea con la familia y todo para dar le sudan las encías del hoyo a uno trabajando para que este chibulero de gente ande aquí mire y le agradezco a toda esa gente ¡un grito! a ver lo que me llevo lo tengo ahí concentrado a las guirras que caminan en el comité le sude el ajo por ustedes nosotros trabajamos para que ustedes las vivan en esta feria y el que está hablando mierda que siga hablando mierda vieron que bonito se miraba allá los miré bailando bachate el sábado los hablan mierda vueltas aquí con las cervezas en la mano aquí los hablan mierda no hombre puta como así una camionada de mierda para que dejen de hablar tonteras caminan diciendo que la feria es aburrida que nosotros vamos a tener casco urbano que los huevos ay que los hablen que los pongan a trabajar porque si ustedes no apoyan ni trabajan ni dan dinero ¿para qué hablan? para más el fin el hijo estilo aquel bolo de la quincón los anduvo ayudando a poner banderines y ustedes no los ayudaron así que ya lo saben el comité también no se me queda atrás cagaron la vara todo el comité la cagó la vara hasta yo y si ustedes me dicen ahorita que haga cualquier cosa al lado y no lo voy a hacer porque yo solo me mando hijo de la verga por querer hacer un bolito hicimos un feo y ya la cagamos pero una cosa si les voy a decir que mañana es lunes hay que volar la maceta o sea que la feria sigue y la gente de aquí que agradezca que el muchacho de los huevos hizo el favor de venir porque él ni quería venir porque aquí no paga la gente dicen que en el centro hay una doctora que camina sola amargada parece que anda un bote de vinagre en la cara atiende la gente de mala gana se cree la dueña del centro esa no es clínica privada es el centro del pueblo dicen que Brian el checo ya casi mente es dueño de van rural no miran que tiene una gran cuenta solo de juntar latas en la fiesta macano ojo de moco disculpame te iba a poner a cantar pero no puedo loco hoy ya no hay chance vos crees que de la gran banda cobran dos pesos no 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 papá no 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 vas a poder cantar hoy otra vez macano mira que esos hombres cada chollón que le traban esas trompetas son 25 balas por lo menos agradecemos a todas las personas que han ayudado sin ser del comité como tatito chichara breta rodríguez santos adobe perdón santos terrón no perdón santos de abajo ser del bendito tino chago la misma reina de la feria andaba ayudando cosas que a ella no le tocan pero ella andaba ayudando también le agradezco a nuestro patrocinador exclusivo a Milton Jiménez una bulla si no ahorita los judíos no le vuelven a dar agua cabrones una bulla no están a andar con un arenal en el pescuezo y no le dan agua ni mierda también agradecemos a Javi Marcia a Chepe a Rey Cabrera